¿Qué llamamos? Jesús María Jesús María Bueno pues a Frankie López aquí llegando a Jesús María a un viaje express recoger unas cosas y almorzar vamos a ver dónde vamos a almorzar a ver qué cerramos por acá hoy llegamos un poquito temprano porque está un montón de los lugares que están cerrados pero pues vámonos a la plaza a almorzar por acá Lía vámonos a almorzar o qué mira ahí tienen chocomil ¿De quién es este chocomil? ¿Te lo detengo? ¿O me lo tomo? ¿Dónde vas? Chocomil es aquí en Jesús María ¿De qué agarras? Chocomil es chocomil ¿De qué? Chocomil es chocomil ¡Wow! Chocomil es chocomil ya que aquí la envidias además se la va a a ver échale mi hijita vamos a probarle Stingis gracias muy rico muy rico muy rico mira la hijita haciendo su taquito vamos a ver a ver si al día le gusta más aquí ¿de qué grasa? espadero espadero aquí la taquería el no la guita de horchata muy buena miren calientito taquería el no pero miren nomás la frescura de todo ahora sí la parte más importante va a ser de probarlo vamos a ver muy bueno Lía ¿te gustan? Lía ¿te gustan los tacos? ¡Ay! la verdad que sí está muy rico te lo recomiendo al 100% para que se vengan aquí muy ricos muy recomendados la verdad que estaban muy muy buenos se los recomiendo aquí cuando andan aquí en Jesús María ¿si están buenos los tacos o qué? no ¿si los recomiendas? pero ¿por qué no me cojo friki? ¡Ay! no más no son letras para ti soy Frankie López eso fue todo en esta ocasión aquí en el Tour Express aquí en Jesús María recuerden de suscribirse a este canal para ver más videos ahí estamos hasta la otra